Los pobres están dentro del factoraje y en deudas a veces de años, pues mejor ponen y meten y siguen pagando todavía más de lo que esperaron para poder recuperar su dinero. Y desgraciadamente como aquí el mayor empleador y los que le compran a estos empresarios, pues es el gobierno, pues muchos de ellos a veces se quedan callados y aguantan y sostienen su negocio en esta medida.